Un saludo estimados hermanos Hoy estaremos tratando un tema que es muy importante para las personas que se consideran ellos mismos que no tienen la capacidad para prosperar para triunfar en todos sus objetivos para tener éxito ellos mismos se convengan y se deprimen no encuentran una salida y en fin se convierten en una persona sin futuro prácticamente pasa trabajo, necesidades mil vicisitudes junto con él o ella sus hijos y no ven la luz a mí me escriben personas ahí me dicen que están pasando por situaciones pésimas y otros simple y llanamente ponen ahí y dicen no veo la luz ya ese no tiene ni deseo ni de hablar ya ese le va a estar con decir no veo la luz es peroso pero a mí como todas esas cosas yo tengo mucho sentido del humor y a mí yo soy de los que recreo en mi mente cuando me dicen algo o me están hablando algo o me están planteando yo lo comienzo a ver como una película me profundizo tanto en la situación que lo veo como algo que es real delante de mí y lo que más le hago a cada caso es buscarle la parte del humor si usted le busca a todo lo que pase en esta existencia a no ser aquellos aquellas situaciones que son extremadamente penosas ya que a eso ya no da gracia ni humor ni nada de eso pero estamos hablando para vivir las cosas que a usted le ocurren todos los días si usted le busca la parte positiva a lo que usted está viendo como negativo y le saca el pedacito de humor que tiene cada cosa entonces le sucede y le va a suceder lo mismo que me acaba de suceder a mí cuando le dije hay algunos que además dicen no veo la luz y ya no tienen ni deseo ni de escribir porque a mí eso independientemente de que los entiendo me da gracia porque me hago la idea ya que es como uno que está tirado en un sofá todo desgreñado hecho una basura y ya lo que quiere es morirse y y entonces vienen y le dicen ¿cómo está? y le dicen ya no quiere ni hablar y que a muchos no lo hayan pasado pero hay algunos que sí a muchos muchos esos sobran y esto no es algo ficticio ni que yo esté hablando cosas que no tienen sentido esa es la realidad que estamos viviendo en todos los tiempos pero hoy día por lo menos acá en los Estados Unidos y Norteamérica me imagino otros países la cosa se ha puesto tan mala tan mala que no es ni semejante ni semejante a cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos y Norteamérica en los años 80 ni vaya ni hablar es increíble como hoy en día las personas caminan por las calles con unas caras y lo están mirando a usted con una cara de que lo que se quieren es acabar de morir por la clase de frustración que tienen que yo señores ya no quiero ni ir por ningún lugar de eso de donde hayan conglomeraciones de personas ni ir a comprar a tiendas ni meterme por aquí ni meterme por allá ni en ningún lugar de eso entonces yo voy mayormente a los lugares donde las personas se sientan felices donde se sientan contentos y donde estén disfrutando de algo que los tienen con la energía a 100% la energía de la felicidad y todo lo ve ahí gozando y esa energía que tiene el cuerpo que están en ese momento evolucionando en lo que se llama disfrutar la vida esas personas están tirando una energía que se va conjugando con la de los que están a su alrededor porque son muchos y ahí usted va cogiendo automáticamente esas energías y va cargando y va cargando ¿por qué? porque el que está contento está alegre y está disfrutando es porque tiene los medios para lograrlo hacer y no estamos hablando de solamente una fiesta que hagan una casa ahí 4, 10 o 15 gente ahí empiecen a emborracharse a fatigarse sí, sí, sí eso también es bueno llevarlo a cabo y hacerlo siempre y cuando que no termine ninguna tragedia como han terminado o terminan muchas si no hay que que tampoco se vaya a tratar de una cuanta gente que cogieron y reunieron 4 pesos ahí e hicieron una fiestecita ahí y se comieron un ejemplo como los cubanos que siempre comen lechón asado y con gris y tamal y esas cosas y tostón y eso yuca y entonces que es bueno eso es bueno siempre hacerlo mientras no termine en la cosa mal y la borrachera y la cosa esa yo estoy hablando de lugares donde cuando usted llegue esos sean lugares exclusivos lugares donde los que van ahí son personas que van a gastar dinero que van que van a soltar el billete por ejemplo vamos a suponer un casino pero no un casino chancletero donde lo que está metido es el chancleterismo ahí adentro de ese casino que van y se buscan 100 pesos y van allí a ver si pueden sacar 200 o 300 estamos hablando donde vamos a suponer que usted vaya a un casino y usted va en los casinos tienen zonas que se llaman VIP y tienen zonas que son de high limit y entonces los que son high limit y los que son de que no son high limit pero los que nosotros son VIP y que se yo la zona donde los jugadores tienen que jugar mínimo la tirada por lo menos 50 pesos 20 dólares 30, 40, 50 la tirada ahí no se puede sentar todo el mundo ahí en ese high limit porque cada vez que usted hace así son 50 dólares y para que usted venga una máquina de esa o le haga un pago bueno pues resulta ser que tiene que jugarse 10 mil pesos en ese lugar de high limit quienes son los que están ahí sentados jugando son personas que tienen tremenda prosperidad y tremendo guillere no le faltan nada porque van ahí se juegan 50 mil 40 mil 100 mil eso es espantoso que es lo que es lo que hay ahí en ese pedacito de high limit se llama pura energía de verdad de éxito y de prosperidad entonces si usted va para allá para donde juegan a 50 kilos a 20 kilos 30 usted lo que ve es pura gente tratando de ver que una máquina le paga un poco de billete para ver cómo pueden sacar para pagar la electricidad en el caso de los cubanos algunos a veces se llevan ahí un poquito de billete para coger y sacar un pasaje para ir a Cuba y aquello y esto y aquello y un chancleterismo que espantoso aquello si usted pasa por allí por esa parte donde están mataditos lo que usted va a recoger es pura necesidad y miseria y capaz que hasta se le enganche una chancleta esa que a veces la tiene tirada en el piso y tiene las patas esas sucias puestas ahí arriba de la silla y enganchando la silla y la chancleta se lleva por allá estoy hablando algo que no es verdad bueno si usted nunca ha ido a un casino de esos pues usted coja y vaya a los casinos y fíjese usted vaya a lo que es la parte de los VIP donde está Solira y solamente lo que hay son gente jugando que son de batería gorda con una clase de energía que lo que le está tirando usted es un turbo de energía de esa de prosperidad y de fuerza y si usted entra por allí y empieza a darle las vueltecitas a las máquinas y las empieza a mirar abre la máquina usted ve a uno que está ahí jugando que le mira cuánto está jugando está tirando a 100 a 200 la tirada a 200 toda la tirada ese es lo que tiene aparte del billetaje que tiene lo que tiene es un turbo de suerte y de éxito que hay que decirle a usted y usted se hace guiado y va a chequear la máquina y le pasa por al lado bien cerquita por ahí así por atrás va para allá y se para en la máquina lo mira pero ya usted sabe con tremenda usted vaya bien que se vea bien que no parezca un chancletero que parezca que usted es un jugador de esos fuertes y que usted está chequeando las máquinas y cuando usted está haciendo ese zigzagueo dentro de todos esos magnadones usted está recogiendo toda la energía y toda la potencia y la fuerza de éxito que tienen esas personas que están ahí entonces vamos a suponer que usted diga ah eso no puede ser bueno y si eso no puede ser porque usted cree que usted recoge las cosas sucias y las malas energías de los demás si usted no cree que usted puede recoger energías buenas y positivas porque usted cree en que a usted se le pueden pegar las cosas malas y los muertos y porque usted y muchas de las personas la mayoría vamos a decir la mayoría no usted la mayoría de las personas creen que si se juntan con una persona que es pobre matado muerto de hambre y que no resuelve nada en este mundo eso le va a traer mala influencia y malas energías a la persona creen en eso pero no creen en que hay quienes le van a soltar a usted tremenda energía y tremendo billete ¿cuál es la situación de eso? de que los multimillonarios ricos y magnates no se pegan ni se juntan ni invitan a nadie a comer a su casa ni se hacen amigos de ningún matado de ningún pobre de ningún muerto de hambre como ellos definen así a las personas pobres bien bueno yo a veces también lo defino así contra aquellos que van en contra de mi filosofía y se me convierten en contestatarios son unos mentirosos mete forro en estas prácticas en estas religiones chancleteros cibernéticos con tremendo aguaje a veces suben hasta se le ven ahí en los videos las patas sucias esas con una uña llena de hongo y me imagino que si por el video se sintieran los dolores vaya había que poder hacer una máscara esa de antigad para poder ver un video de esa gente y cree usted o no cree usted de que si usted ve a esas personas y las está viendo que usted ve que son que tienen cientos de cientos de cientos de miles de personas que ven esos videos y lo han visto de personas esas que se le ven que no tienen energía positiva de ninguna forma porque se les ve que están completamente matados incluso hasta fajados entre esto y esto y discutiéndose ahí a los alejos discutiéndose a los felices saber quién es que se lleva este y quién se lleva el otro y echándose con el rayo bla 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 como por ejemplo si a mí alguien hablara mal de mí está hablando solo contra mí porque yo no establezco ningún tipo de confrontación verbal de por aquí ni nada de eso con aquel ni contestarle al otro porque se te pega se te pega y ahí mismo estás recogiendo malas energías entonces usted cree que usted está recogiendo buenas energías viendo a esos que dicen que son bárbaros espirituales paleros mayomberos locha babalados las bestias dando signos ahí hablando de signos y se les nota completamente que están completamente matados usted tiene nada más que mirar la facha y mirar la misma el lugar donde está fíjese en los muebles fíjese si está en un cuartico fíjese donde que está y cual como por ejemplo a mí no me gusta estar alardeando de mis posiciones sociales y económicas ni nada de eso pero ahora mire la imagen de aquí donde yo vivo esta es una parte de atrás de mi casa una parte esto sigue aquí tú te ves esos cristales sigue más para allá cristales allá tengo una capilla que por más parte de la casa de cristales sigue más cristales para decir eso por y para allá y yo estoy en la parte central y mire ese lago inmenso eso es un lago inmenso si yo creo que ya yo lo dije en una oportunidad pero si yo me monto ahí en la lanchita pues todo esto está lleno de muebles si yo me monto ahí en el barco en el muelle ahí y cojo atravieso el lago voy hasta allá me bajo allá en un muelle que hay allá privado anclo allí me bajo cojo un pasillito atravieso y entro ahí mismo automáticamente ya ahí adentro ahí ya yo entro dentro de uno de los parques temático de aquí de Florida de Disney World cuando usted está viendo esto aquí usted está habiendo pura prosperidad puro éxito usted no está viendo a un chancletero ahí no usted está hablando conmigo usted tenga la completa seguridad que usted está recibiendo energía pura usted está recibiendo tanto energía espiritual como energía del espíritu que habita en su cabeza en su heredad y si usted sigue y escucha bien mis palabras y usted deja que mis palabras de verdad penetren dentro de usted en su mente y usted las conserve y usted las analice y las reciba como una buenaventuranza o bienaventuranza ¿verdad? usted está recibiendo energía de gratis mire esto es energía de gratis esto que yo estoy enseñándoles a ustedes que me tomo mi tiempo para enseñarles a ustedes es pura energía de gratis gratuita para ustedes el espíritu se alimenta de todo aquello y estoy hablando el espíritu encarnado se alimenta y toma energía y fuerza y prosperidad de todo aquello que usted logre recibir de aquellos que tienen éxito son personas prósperas y son personas exitosas incluso a alturas inimaginables que usted seguramente no tiene cómo llegar a esas personas con esas energías porque son extremadamente ricos y ellos no tratan con nadie como ya le dije a usted así que son y donde usted los cachas es sin tener que usted gastar incluso ni dinero es en los casinos por eso que en los casinos existen lugares que son de high límites y otros que no son de high límites y hay zonas que se llaman que son VIP que los VIP son para aquellas personas que juegan mucho y tienen una tarjeta ¿verdad? y esa tarjeta es la que lo dejan a usted permitir entrar ahí pero es para que usted tenga ahí tranquilidad que no lo esté molestando nadie que no tenga una tarjeta que lo identifique usted como un jugador fuertísimo fuerte pero en el sentido de que las máquinas sean equivalentes a las que son del high límites y y entra cualquiera y son máquinas muy caras y entonces los yapos que están dentro de lo que es el VIP no está tan alto no está tan bueno no está tan esto pero en el high límite sí y a ellos se cuidan en high límite y ahí es donde usted tiene que pasarle recogiendo en vez de recoger basura en una fiesta en un club nocturno en una bobería de esas usted lo que está o una barra o de cosas esas usted lo que está recogiendo ahí es ese conglomerado de energía de todas esas personas ricas que están jugando ahí que son exitosos de cualquier forma y pasa recoge y usted suelta la suya pero usted al soltar la suya a esas personas no les está haciendo daño a esas personas tan extremadamente positivos extremadamente positivos a su espíritu encarnado a funcionar de positivo es como usted no va a encontrarse bajo ningún tipo de estado de depresión ni de perdedor y usted tenga la completa seguridad que va a comenzar a prosperar y a prosperar a subir a ver la luz a ver los cambios jamás usted puede dejar que el espíritu suyo el secundario que es el espíritu que controla la materia se debilite y caiga en un estado de miedo y para eso usted tiene que ver a otros videos que yo hablo sobre eso donde está el espíritu que es el que controla toda la materia sistemas nerviosos cuerpo carne y todo ese tipo de cosas y está el inteligente el otro que es el que habla con usted que trata este que yo estoy hablando con usted usted me está oyendo si aquel que es el que controla todo el sistema emocional de la persona incluyendo eso también se decae pierde fuerza y coge miedo ahí es donde usted comienza a perder todo tipo de interés de todas las cosas en este mundo y es donde usted empieza a caer en su propia destrucción debilita entonces al que está hablando y al que me está oyendo y por lo tanto empieza a caer y empieza a caer y empieza a caer y llega un momento en que incluso se convierten en una situación fatal porque hay personas que llegan hasta atentar en contra de su propia vida y otros se van a cometer actos y delitos para ver cómo pueden salir de esa situación y entonces después se les complicó la cosa peor todavía la energía que va disparando uno para afuera esa potente exitosa incluso se convierte en un escudo contra energías negativas que van a querer entrar dentro de su cuerpo que quieren venir a destruirlo a usted porque porque como ejemplo cuando usted ve que hay personas que son muy inteligentes e incluso están cometiendo ciertos delitos pero la energía que ellos mantienen es una energía positiva completamente eso ya tiene un 50% vencido de que venga el mal a llegar donde está él y lo vengan y acaben con él el otro 50% es lo que se llama ratificar lo que se llama la potencia y la fuerza espiritual que pueden generar o lo que llaman osos o cosas malas que pueden venir en contra de esa persona y ya ahí si tiene que entonces llegar donde está el mayombero sabio el mayombero con una energía horrible el mayombero o el olor o el babaocha pero mayormente el mayombero el mayombero es el palomonte es aquí quien puede con todo malo o bueno el que de verdad sabe el que no es un chancletero el que no es un malojero el que no nació ayer porque eso es otra cosa usted puede ser un mayombero de 60 años de 50 años como yo que tengo toda mi vida desde jovencito estoy jurado y todas esas cosas y 8 y todo pero si yo ahora fuera un matado no me ha servido de nada 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 lo que yo he pasado durante toda mi vida y yo no he logrado obtener ni tener ningún tipo de conocimiento para salvarme yo mismo entonces usted señor y señora simple y llanamente ayúdese usted mismo poniendo 100% positivo todas las energías que usted tenga para usted decir conmigo no se puede yo me voy a levantar de ahí de aquí donde estoy tirado voy a separar de mí todas las malas pensamientos y todas las malas energías me voy a levantar y voy para la calle por ir para allá a comerme ese mundo que está por ahí sin incluso yo ni hacerle daño a los demás pero positivamente energético como podemos decir porque cuando usted se pone así el pensamiento las ideas comienzan a funcionar al 100% señores que usted se vuelve creativo le vienen ideas soluciones como buscar y como hacer y mire para culminar y terminar esta primera parte porque yo voy a hablar de eso muchas veces más por eso inscríbase en este canal dele a la campanita esa para que reciba las notificaciones y compártelo con sus amistades nunca jamás en la vida en primera instancia practique el egoísmo ni la envidia porque si usted practica el egoísmo ni la envidia ya usted está completamente negativo ahí comenzó su negatividad no voy a hacer esto porque se fastidia yo no voy a hacer porque se quiere hacer más rico no 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 usted siempre diga mira voy a ah vamos a cooperar coopera con ese ah si si coopera con aquel haga lo que estoy haciendo yo estoy cooperando con usted y por y que y por qué es eso Montoya porque Montoya es tremenda buena gente porque Montoya si si yo soy una persona que yo no soy un mal güey pero mientras más yo ayude más te ayuda Dios y más te ayuda tú mismo ¿por qué? porque no estás envidioso no estás negativo no estás egoísta y usted está diciéndole a esa persona que está ahí yo no te quiero ver hecho pedazo ni tirado ahí ni que te creas que eres una basura ni te creas no porque aquí en este mundo todos somos igualitos todos tenemos la misma configuración física la misma todos somos igualitos el mismo espíritu todo ahora depende de la energía que usted le suelte al espíritu suyo a ese que usted lo dice este que está escuchando y está hablando con usted y ese que me está viendo a mí es el que se tiene que encargar de decir ah esto me salió mal está bien voy a buscarle otra vía a ver cómo le entro porque yo por ejemplo en mi caso que sí he sido exitoso toda la vida me puede salir mal por aquí y no me caigo y le busco y me echo así para atrás un momentico le digo ah sí con que me saliste mal ¿verdad? voy a ver por dónde te vuelvo a agarrar y te voy a sorprender y le busco le voy buscando la vuelta le voy buscando la vuelta hasta que lo sorprendí le cogí el éxito y le dije veis que tú no te me vas a escapar a mí me diste la primera vez pero la segunda tú no me vas a volver a dar todo es cuestión de jamás en la vida dejarte caer porque bueno caerte significa saberte levantar o de ahí no pasa ahí te quedaste eso es muy importante pero lo principal es no dejarte caer no es tener que llegar ahí a ese fondo porque entonces después es más difícil volverte a parar más trabajo y más problemas y la humanidad muchas personas en esta humanidad lo que quieren es verte ahí para acabarte de pisar y ponerte la bota encima el zapato la chancleta y hacerte así y acabarte de hundir por ahí para abajo yo he notado que los videos que yo hago que no tienen tanta gente ahí los más antiguos tienen tres mil y pico cuatro mil una cosa de esas de views y los que hago a diario seiscientos views mil views ochocientos views no es nada nada eso no es nada comparado con personas que son se les ve lo negativo lo lo que son personas que no prometen nada que no le pueden brindar nada a usted más que miseria necesidad y que lo que está esperando que usted llegue para poder vivir de usted señores y la gente buscando ayuda porque tienen necesidad y tienen problemas y quieren prosperar y resolver sus problemas van a estar oyendo viendo y asistiendo donde están esas personas que lo que le va a traer es peor el problema y después se están quejando mire hasta donde llega la mente humana y el espíritu que está completamente fuera de lugar y matado que viene un bomb debajo de un puente y le mete un puente y se queda a vivir con él viene un multimillonario rico y le dice una historia y le dice más o menos como usted tiene que hacer las cosas para usted tener éxito y le dicen que está hablando basura por eso señores cuando yo tenga 2000 views 150 views 7000 views o 6000 views y yo así los mire y tantas cantidades de suscriptores yo voy a decir estos no son bobos para nada son personas inteligentes son inteligentes y más inteligentes todavía aquel que se suscribió ahí porque ese se quedó porque de verdad que tiene un espíritu que dice espérate que aquí voy yo a aprovechar lo que me está entregando este señor gratuitamente porque es un sabio dentro dentro de las prácticas de las religiones espirituales y si me lo digo yo mismo no hay quien sepa más que yo de eso aquí eso usted tenga la completa seguridad y lo puedo incluso hasta alardear porque toda mi vida lo he ahí profundizado profundizado y exitosamente como empresario olvídese de eso éxito por los cuatro costados desde que tengo uso y razón llegué a los Estados Unidos he adquirido por popularidad fama nacional local e internacional por los medios de prensa del sur de la Florida miles de coberturas de prensa cientos de coberturas de periódicos revistas y de todo hablando de José Montoya y sin embargo mire para que usted vea como las mismas personas se condenan y se tiran su propia brujería como es mirando al matado ignorando al al exitoso que significa eso señores simple y llanamente que la humanidad está en la mayoría de los casos acostumbrada a querer salir adelante utilizando la basura y el fango y nunca jamás en la vida el éxito y la prosperidad seguiremos hablando de esto Dios lo bendiga a y h ¡Suscríbete al canal!